Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, esto es material que nos envía un vecino del barrio Lavalle, donde dice que están estas pérdidas de nículos codacales, que han hecho los reclamos pertinentes y no tienen respuesta. Esto es en la calle Aníbal Troilo, por la calle 13, entre las calles 14 y 18, repito, en la zona del barrio Lavalle, así que si alguien puede enviar a la gente de ARSA, es más, me decían que esto también está muy cerca de la junta vecinal del mencionado barrio, por lo tanto, si alguien puede tomar cartas en el asunto, en buena hora que así sea. Así están las calles, como lo muestran los videos que envió un vecino del lugar. Cementos del Valle Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia Hace tu pedido al 2920-6060-18 Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región, 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces Carnicería, verdulería, almacén, kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez, Patagones Atención, perdiendo el color de los niños Aclaración, piso Unido